Música ¡Vámonos en fútbol! ¡Si señor! ¡Ven a andar! ¡Pateje esto de segundo, oye! ¡Ven a andar! ¡Ven a andar! ¡Zapata! ¡Ven a andar! ¡Ven a andar un grato ahí, no! ¡Ven a andar un grato! ¡Ven a andar un grato! ¡Ven a andar un grato! ¡Ven a andar un grato ahí! ¡Ven a andar! ¡Gol! ¡Besle quedé votado! ¡No te quisiérnosla! ¡Fersten quedé votado! ¡Sapo! ¡Ven a andar un grato ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!